Yo soy el presidente del club. Yo ya los invito a todos ustedes, como chicos que son, a participar en nuestras instalaciones. Quisiéramos que sepan dónde está enclavado el club y que sepa un poquito nuestra historia. Estamos ahí para tener un lugar para ustedes, para que ustedes no anden en la calle, puedan participar. Después de la escuela tengan un lugar donde estar y que ese club sea su lugar. A todos los varones les gusta jugar al fútbol. A ver, levanten las manos a los que les gusta jugar al fútbol, de los varones. Va, las mujeres también por ahí juegan al fútbol. A nadie más les gusta jugar al fútbol. Hola, ¿cómo va? Espero que pasemos como siempre una buena tarde. No sé cómo lo vivís vos, yo te digo que acá lo paso fantástico. Me quedo tres horas y simplemente con el objetivo de entretenerte. Soy simplemente la charleta de la radio. La radio deja en el corazón y la cabeza de quien es escuchador. Una marca para el resto de su vida. Pero en la radio me pasaron cosas muy importantes de arranque porque por primera vez me pude conectar con un equipo. Desde luego que para mí era un referente fundamental el micrófono y lo que podía decir y hacer frente a un micrófono. Pero me conectó con otras personas, con trabajos muy particulares, con el hecho de escuchar al otro y tener que aceptar sus ideas creativas. Los trabajos en la producción siempre son muy importantes. Bueno, no sé por qué durante este día y en este encuentro nuestro de la tarde nos estamos ocupando tanto de los grupos humanos, del trabajo en equipo. Por ahí tiene que ver con algunas cosas que me han contado a través del correo electrónico, llamados telefónicos, ¿no? Sobre todo la gente que quiere que sepan que están trabajando y haciendo algo por ellos o por sus hijos o por la sociedad o la colectividad o el grupo o la comunidad donde viven. ¡Cumbia mi tierra! ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia que baila mi verde palmera! ¡Que huele a el aroma de rosa! ¡Cumbia del mar! ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia que baila mi bellaordenosa! ¡Cumbia del mar! ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia que baila mi bella Ardenosa! El caso, por ejemplo, de personas que dicen todo está muy bien acá, vivimos tranquilos. No, no, no. Se presentó mucha carencia de botines. Muchísimas. Tanto en los chiquititos como en los más grandes. El año pasado, bueno, cada técnico hizo una rifa y consiguió comprar, no sé, cuatro o cinco, ¿cuántos pares, Sebastián? Cinco pares cada uno, pero bueno, los chicos fueron creciendo, los botines se fueron rompiendo, se compran a más chicos y, bueno, llegan el día de jugar y van en la pargata. Otra cosa que les cuento, a vos principalmente, que vos tenés internet, tenemos Facebook. Ok. Y estás vos en el Facebook. No, lo acabamos de inaugurar ayer. No sé. Nos pasamos tres días cargando fotos. Día y noche, día y noche, día y noche. Tenemos fotos desde el primer momento de que era basura, hasta el lunes que fuimos a... Te escuchaba hablar a vos y aclaremos, bueno, todos lo sabemos, que todo lo que se logró hasta ahora, como vos dijiste, Raúl, nunca cobramos ni dos pesos de socio. Ni siquiera un peso cobramos a nadie. De todos los chicos que participaron acá, han participado sin pagar siquiera un peso de socio. Bueno, llegó el momento de hacerlo porque... Una, porque nos necesitamos, y otra, porque tenemos la personalidad jurídica y nos exigen. Está todo encaminado para que las cosas sigan fluyendo, para que esto siga... La gente que siga creciendo. Siga creciendo desde que nosotros somos capaces de hacer algo... un club tan importante como se está haciendo. Es que antes éramos los locos, ahora dejamos ser locos. Eso es lo que yo pretendo. Bueno, hagamos una campaña de difusión. Bueno, perfecto. Difundamos el club por el barrio, por las escuelas, por Zárate. Hagamos una campaña. Hagamos... Difundamos a conocer lo que estamos haciendo. Ahora, como dice Raúl, bueno, tenemos Facebook, que la mayoría, no digo todo el mundo, pero siempre uno de cinco tiene acceso. Ahí se lo muestra al otro. Es importantísimo eso, porque vamos a conocer... Casi 200 amigos tenemos de un día para otro. 200 amigos estamos hablando. No lo podemos creer. Tendríamos que hacer un escudo también, para el club, que nos está faltando el escudo. Por ahí estaría bueno que el club tenga afuera, aunque por este momento está funcionando acá, una identificación, como el escudo, un logo que lo podamos poner en la puerta y digan, acá es el club. Se me acaba de ocurrir que por ahí en lugar de hacerlo nosotros y de enseñarlo el escudo, hagamos participar a los chicos. Tirarle a ellos de que ellos lo diseñen, siempre dando la pauta de lo que se nos había ocurrido y que hubiéramos estado pensando en el tema de las vías, los colores, qué sé yo, más o menos tirarle y que ellos lo ubiquen y lo dibujen más o menos como pueden. No sé qué les parece. Sí, está muy buena la idea. La verdad, porque para que le den participación a ellos. Yo los llamé hoy acá para contarles que el club quiere hacer un escudo y quiere que lo hagan ustedes, que lo dibujen y que lo inventen y que lo traten de armar ustedes. Por eso los llamamos hoy acá. ¿Qué significa para ustedes un escudo? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene para ustedes? ¿El escudo? ¿El escudo? ¿Quién presenta a nosotros? Claro. Es su insignia, que ustedes lo van a llevar en el pecho. ¿Qué es lo que le tienen que poner al escudo? ¿Cuántos son las vías? Los colores. Los colores. Los colores ya lo saben, ¿no? Sí, el blanco. Bueno. ¿Y el nombre? El marido. Entonces yo quiero que hagan dos grupos y que vayan a dibujarlo con esos elementos que les estoy diciendo, que traten de ubicarlo y ponerlo. ¿En cualquier casa o en...? Sí, van un grupo en un lado y otro grupo en otro lado. Y los tienen que ayudar dos mayores o tres a cada uno y que dibujen el escudo. Después de ahí vamos a armar uno para poner en el club. ¿Se animan a dibujarlo? Sí. Yo sí. Bueno. Listo. Manos a la obra. No, 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 espere, que ese es de ahí. Manos a la obra. No, que no sea. Manos a la obra. No, no, no. ¡Gracias! Yo soy el presidente del club, yo ya los invito a todos ustedes, como chicos que son, a participar en nuestras instalaciones. Quisiéramos que sepan dónde está enclavado el club y que sepa un poquito nuestra historia. Estamos ahí para tener un lugar para ustedes, para que ustedes no anden en la calle, puedan participar, después de la escuela tengan un lugar donde estar y que ese club sea su lugar. ¿A todos los varones les gusta jugar al fútbol? A ver, levanten las manos a los que les gusta jugar al fútbol, de los varones. Va, las mujeres también por ahí juegan al fútbol. ¿A vos te gusta jugar al fútbol? ¿Sabés jugar? ¿Más o menos? ¿A quién le gusta hacer patín? ¡Uy, un montón! ¿Varones no? ¿A los varones ninguno? ¿Qué más tenemos? ¿Taekwondo? ¡Oh! ¿A vos te gusta? ¿Qué horario se puede ir a practicar? Decimos las 6 de la tarde porque entre que salen los chicos de la escuela a las 5, entre que llegan a la casa y se van a la cancha, empezamos 5 y media a 6 menos cuarto a practicar. Bueno, nos tenemos que despedir. Desde ya, muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes por escucharnos. Y un aplauso para ustedes, por favor. Bueno. Un aplauso para entender, ¿eh? Otro modelo. Queda mejor así, ¿no? Sí. Ajá, me gusta más. ¿Y acá sabes lo que me puede hacer? Ah, después, después. Eso se me ocurrió ahora. Hacerle unas cositas así. ¿No? Así. Más, más redondo, me parece. Tiene que decirle algo que te represente a Zárate también. No sé. El escudo de Molusino parece el escudo de Zárate. Ah, sí, parecido. ¿Me puede hacer unos laureles? Sí, sí, sí. Ponte los diamantes. Amor y dulzura. Fuerza y coraje. Cuatro puntos caras. Con los que navegar. Y cuando se pierde... ¿No lo querés dibujar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero el cruce de vía? Sí. ¿Pero el cruce de vía? ¿Por qué juega a Molusino? ¿Por qué juega a Molusino? Porque él juega a Molusino. Pero como el cruce de ustedes, ustedes son los que limpian. ¿Y esto? A ver qué significado tiene para vos esto. ¿Qué le hiciste? ¿Las vías? Porque el barrio está Molusino, está cerca de las vías. Estas son los mejores dibujos del mundo. Estas son los mejores dibujos del mundo. Estas son los mejores dibujos del mundo. Estas son el cruce de vía. El puente por... Representando a Zárate. Por Zárate. El sol porque... Porque nos alumbra a nosotros la nueva vida. Lo crees que yo, lo crees que son los olores. Los colores del club. Hablando de esto, me acuerdo de acordar de algo fascinante que me contó. El negro Fontana Rosa. Resulta que hace muchos años un señor en Irán estaba pensando que tenía que exiliarse. Y entonces buscaba en los mapas, buscaba historias, trataba de ubicar geográficamente los países. Y un día estaba viendo un partido de fútbol donde jugaba un equipo argentino. Era en blanco y negro la televisión, así que los colores de la camiseta no la veía. Y entonces le gustó el diseño de la camiseta de Rosario Central, sin saber todavía qué colores tenía. y entonces empezó a averiguar de dónde era Rosario Central. Le dijo, yo me voy a ese país donde está ese club. Y se vino para la Argentina, pero apareció por Córdoba, por Mendoza. Entonces dijo, yo vengo acá en su media lengua, porque me enamoré de la camiseta. Mirá, qué símbolo identificatorio. Me enamoré de la camiseta de un club que se llama Rosario Central, pero acá no tenemos nada que ver con Rosario Central. Se tiene que ir para Rosario. Ese señor es... Y le mando un saludo. Seguramente se está escuchando a Berush Roani. Trabaja hoy, después de muchísimas décadas, como taxista en Rosario, Berush Roani. Si te bajás ahí en la terminal de Omnio, donde sea, preguntás por el tachero iraniense, ya lo van a ubicar. Y durante toda su vida ahí en Rosario, formó parte del grupo del barrio Cairo, de la barra del querido, inolvidable, negro Fontana Rosa. Uno más de la hinchada de Rosario Central. Mirá las cosas que puede provocar una camiseta, un escudo, unos colores que te identifican con algo que realmente te conmueve. Bueno, los llamé para que nos juntemos porque ayer a la tarde los chicos nos trajeron los dibujos que estuvieron haciendo por el tema de que les habíamos pedido el escudo y quería que los viéramos juntos para ver si podemos elegir cuál es el que mejor nos queda o qué es lo que ustedes pretendían o qué es lo que querían. Este está bueno, ¿eh? Pero está muy cargado. Claro, fíjense que, bueno, ¿ves? La mayoría tiene pelotas. Eso nosotros no lo habíamos dicho, pero fíjense que el detalle que tiene, un montón que tiene pelotas. Claro, este está bueno, ¿eh? Este tiene las vías acá, ¿ves? Vías, le puso las vías paralelas acá. Y el sol abajo, pero más o menos... Sí, pero podemos sacar este, el formato del nombre adentro del escudo. Sí, porque, a ver... Porque la mayoría lo tiene afuera. La mayoría lo tiene afuera. Yo creo que tendrán a hacer entre estos tres, utilizar los tres para poder armar uno, ¿eh? Así, ¿ves? El sol arriba, con el puente, el cruce de vías este está muy bueno, esto verde... y lo del medio blanco. Bueno, vamos a ver qué hacer, Marcela. Por eso, vamos a trabajar un poquito en la compu y vemos qué es lo que queda. Y una vez que tenga los diseños más o menos armados, se los muestro y elegimos. Bueno, vamos ajar, vamos aiar. Vamos ajar, vamos ajar. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Vanita a cruzar! ¡Vanita a cruzar! ¡Vanita a cruzar! ¡Se terminó el pulso! ¡Vanita a cruzar! ¡Vanita a cruzar! ¡Vanita a cruzar! ¡Vanita a cruzar! ¡Hola, José! ¿Me puede apretar con el compresor? ¿Puedo disparar la pilota? ¿Cargado o lo querés cargado? Lo ponemos cargadito un poquito. ¿Puedes estar? ¡Sí, sí! ¡Bueno! ¿Vanita a cruzar? Voy a poner en marcha. Bueno, chicos, termina el pulso y vamos a ir a la cancha, ¿sabes? Vamos a platicar un ratito. ¡Vásela! ¡Esperá un cachito! Termina de ordenar acá y vamos, ¿eh? ¡Esperá, Martín! ¡Esperá! ¡Bueno! ¡Ahora sí! ¡Vamos a hacer el graso! ¡Listo! ¡Cuando quiera! ¡Listo! ¡Es que no hay drama! ¡Bueno, chicos! ¡Andá adelante, Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vení! ¡Vale! ¡Las dos! ¡No se apuren! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Dale! ¡Las dos! ¡Despacio! ¡Despacio! Las dos pernas juntas. Abajo. La pelota al lado del pie. ¿Escucharon? Hasta la línea del arco. Vamos. Dale, Pompi. Dale, Pompi. Dale, Pompi. Este está bueno. Tiene puentes, tiene la vía, tiene un sol. Pero en detalle. Las vías son rectas. Ah, ahí tenés que arrasar. El tema del cruce de vía, sabemos que todo es el último rincón de Sarte. Que lo identifica a nosotros, como que le llamamos el último rincón de la alegría. Este tiene cruce de vía. Este estaría bueno. Pero no tiene el puente. Pero no tiene el puente. Y el sol está muy grande. ¿Y vos qué tenés la mano ahí? Yo acá, lo que pude armar, lo que a mí me pareció que podría llegar a ser de todo esto, saqué esto. Que tiene medianamente todos los elementos que habíamos pautado. Este está bueno, ¿eh? Porque achicó el sol. El nombre está arriba. Claro, está bien. Definimos este. ¿Qué opinas vos? Sí, sí, está bueno este, sí. Sí, sí, está bueno. Te juego una puesta ahí. Te meto tres goles y vos me das diez pesos. Listo. Listo. Está bien la mano. Ahí está. Está bien la mano. A ver, sellado. Amigo, me lo vas a meter. Si no, me la van a otro plato y de hacer los deberes. ¿Estamos? Listo. Sí. A las diez. A la octava que está gritado. A la octava. A la octava. Listo. Las planchuelas que están ahí en la carretera. Las listas. Las llevamos aquí. Dejate, vamos a bajar las fotos de hoy que dimos la charla en la escuela. Vamos a la escuelas, a ver. Vamos a cofacundo hoy. ¿Cuántos sacás? A ver, como cinco, por ahí. Ponele nombre, ponele visita a la escuela 26. Le abrí de recostraible, ahí. El de arriba, ahí. Vamos a tener que esperar a que cargue y elegimos la cantidad de fotos. Gracias. Gracias, señor. ¡Chau! 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 El día de hoy fue muy interesante porque hemos hablado de pertenecer, de tener referentes, de características muy diferentes, ¿no? Pero nos enganchamos lindo con el tema de los clubes, ¿no? El sentido ese de ser, de estar, de que me pertenece, que ahí me crié, que ahí pasé el año fantástico de mi vida. Y bueno, después pasan los años, pasan los años, y eso deja una impronta muy fuerte en cada uno de los que pudieron vivir la experiencia. Hay colores, hay formas, hay banderas, escudos que identifican como pocas cosas que uno pertenece, que uno está, que ese es un referente para uno. Así que hemos hablado, me parece, también de lograr objetivos, poder reunirse, poder juntarse, tener una idea, un proyecto en común, de cualquier característica, pero saber cuál es el camino, ¿no? Y hacia ahí ir. Yo logré el mío en este día, pasarla muy bien, descontando tu compañía en el aire. Se repetirá esto mañana, si es que volvés a las tres. Yo me voy pensando bonito, como decía Milagritos. ¡Chau! ¿Marcamos? ¿Está boca? Bueno. No, estábamos con el maldicino, con la nueva boca. Ponemos ahí. ¿Qué más mejor? ¿Boca o maldicino? Boca y maldicino. ¡Ande, maldicino! ¡Guante, maldicino! Deja. No, hay que traer así. ¿No? ¿Para cómo el domingo jugamos? Ahora sí, a ver, me gustó. Va a quedar bueno, che. ¿Vamos a poner el juguito afuera? ¿Ah? ¿No? ¿No te tomamos un sopa? ¿No te tomamos un sopa? Venga, Ariel, venga, vengan. ¿Entramos todos? ¡Digan malvijinos! Cortala, cortala. ¿Por qué? ¿El que sigue? ¿Cómo, abuela? ¿Trajiste la fotito? Sí. Bueno, ¿cuál viene ahí? 39 millones. ¿No lo trajiste? No. ¿39? 669. Sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿De qué jugás? En ancha. ¿Estabas jugando en un lado? No. ¿No? No tiene paz en ningún lado. No está todo en ningún lado. ¿Trajiste una fotito? Sí. Bueno. Decirle a tu mamá que me tenés que traer una foto y el documento para ser tu socio y para jugar. ¿Sabés? Y de tuyo y de tu hermanito. ¿Estás? Sí, pero capaz que mi hermano no viene más. Ah, bueno. ¿Por? Yo sé que no le gusta. Por favor. Pero vos sí. Bueno, mirá que el domingo empieza el campeonato. ¿Sabés? Traerme el documento y la foto. ¿Sabés? 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 ¿Sabés?